Así fue la llegada del presidente de China Xi Jinping a Ecuador en una visita de estado en la que se reunirá con el mandatario ecuatoriano Rafael Correa e inaugurará la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, financiada en gran parte por el ex Xi Ban chino. Como un hito histórico ha calificado al gobierno de Ecuador esta visita, la primera de un mandatario chino, además de destacar la importancia de las relaciones entre ambos países. Xi Jinping, acompañado de su esposa Penli Yuan, fue recibido al pie del avión por el presidente ecuatoriano, quien también acudió acompañado de su cónyuge al aeropuerto Mariscal Sucre de Egito. Al darle la bienvenida, Correa destacó la importancia de la financiación que China ha brindado para la hidroeléctrica y también para la ciudad del conocimiento Yachai, dedicada a promover la innovación y el estudio científico. La visita de Xi Jinping, quien llega a Ecuador acompañado de miembros de su gabinete, del Partido Comunista de China y de un grupo de empresarios, servirá para sellar una asociación estratégica integral, el más alto nivel de relación del país asiático con cualquier nación. El paso por Ecuador de Xi Jinping se marca en una gira que le llevará también a Perú para participar en la cumbre del Foro de Países de Asia-Pacífico, APEC, y a Chile, un viaje con el que China pretende impulsar sus relaciones de cooperación económica con América Latina.